Desde tú para el mundo, y del mundo a las estrellas Riva, arriba, 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 eh, 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 eh Ok, lima, en tres, dos, uno Hoy te voy a ganar, eso es obvio, y te piso como un microbio Porque el negro es el que todo lo odio, sí, porque el negro es el que todo lo odio Hoy se escribe un nuevo episodio, donde tú eres amor, pero yo soy odio Tú eres ángel, pero yo demonio, tú lo caso, pues yo manicomio Encima cambiaron la batalla, manito, de verdad eso te sentencia La cosa iba todo muy bien, pero ahí pa' mí quedaron en evidencia Querían que me gane, y así hacían ser más interesante la competencia Y al final te saqué la puta madre, nunca pensaron en las consecuencias ¿Eso es lo que estás haciendo? Oye, ey, ey, ¿qué te estás metiendo? Disfrazado, tú estás compitiendo, no eres tú, estás mintiendo No eres tú, estás mintiendo Yo te veo ahí, yo te estoy viendo Detrás de este disfraz sonriendo ¿En serio, acá te vengo? ¡Cállate! Ey, ¿qué te pasa? ¿qué quieres? Por favor, crey que porque me trago, pavo, yo voy a poder los poderes Tú sabes quién soy, estoy, por favor, cállate, ya no me alteres Y me cortas, puta mierda, que todo el mundo sepa que chucheres Ahora sí, aunque tú pienses que está mal Vamos, loco, cara a cara, párate igual Soy el mejor del Perú Y no uso una máscara para esconderme como tú Hoy te ganas de clases, un mono veloz Yo te paso en dos Más no te juro que yo soy atroz A mí me escuchó Dios Vine a llevarme un trofeo Pero creo que son dos ¡Sí! ¡Sí!